No me esti paz, na no lline, no camis tijera, na no lline, no me esti tranquilo, na no lline, no camis tijera, na no lline, no me esti brinca, na no lline, no camis problema, na no lline, no me esti farta, na no lline, no camis tijera, na no lline, ay dine, é, no pur dano, ai de sao, no pur dano, ay dine, é, no pur dano, ai de sao, no pur dano, y e No me estipas, no me llené 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 No comiste fome, no no llené Ay llené, no importanos Ay besao, no importanos Ay llené, no importanos Ay besao, no importanos Ay llené quizá mi courtsa Por ejemplo Ay llené, no importanos Ay biblioteca trout En su mail, no importanos Ay gola de la abuela Mami de meninos nocentes, lágrimas en el rostro Mami de meninos nocentes, en la tierra y en el mundo Mami de meninos nocentes, en la tierra y en el mundo Mami de meninos nocentes, en la tierra y en el mundo